Hola a todos, ¿cómo están? Los invito el próximo lunes a las 8 de la noche acá en Viva las Tardes con Elaine. Tenemos una invitada bella, muy especial para todos nosotros, Faira Castro del Mensaje Comunicaciones, Premio Águila y ahora es productora ejecutiva, pero esa sorpresa se la tenemos en el programa. Así que nos vemos el próximo lunes a las 8. Gracias por ver el video.